En este momento se está implementando la cuarta edición del operativo Aprender. Los estudiantes de quinto año, que son los que están siendo evaluados en este momento, en toda la provincia y en todo el país, están siendo evaluados con foco en el nivel de desarrollo de dos capacidades, que son la capacidad de comunicación y la de resolución de problemas. Los objetos que atraviesan estas capacidades hoy, que es en sal, son lengua y matemática, los clásicos, los que se evalúan desde 2016 y nos permiten la comparabilidad. Rinden 20.000 alumnos en la provincia, que es la matrícula que tenemos sumando todas las escuelas, tanto estatales como privadas de Mendoza, y buscamos saber concretamente cuál es el nivel de desempeño en estas capacidades que ya he nombrado. Es decir, qué saben hacer en comprensión, producción de textos y cómo resuelven los problemas, en este caso en el objeto matemático. Los exámenes son anónimos y vuelvo un poquito a la parte académica. Lo que buscamos es no saber si saben comprender, si saben escribir, si saben resolver, sino concretamente si pueden seleccionar información, si pueden descubrir la incógnita, si pueden jerarquizar información, si pueden tomar decisiones respecto de qué información es más relevante según el desafío que haya que afrontar desde lo cognitivo. Felizmente Mendoza ha ido evolucionando en secundaria. Entre 2016 y 2017, que fue el último reporte de secundaria, tuvimos un crecimiento de un 2,6 en matemática, que eso significa que 800 alumnos más del sistema aprobaron matemática, y en lengua tuvimos un crecimiento de 6 puntos porcentuales, lo que es el equivalente a casi 8.000 chicos más que aprobaron en lengua entre el reporte de 2016 y 2017. La búsqueda es la mejora constante y el ajuste de las estrategias pedagógicas, de los núcleos de aprendizaje prioritarios que se trabajan. Esto tiene que ver también con modificaciones que se han hecho en secundaria, concretamente a partir de innovaciones que provienen de la propuesta de la secundaria 2020, las capacitaciones que se han dado por Escuela Faro. Tiene que ver también con el plan jurisdiccional de alfabetización, que si bien se está aplicando el nivel inicial y primer ciclo de primaria, la metodología, la estructuración de las secuencias didácticas, también se está utilizando mucho en secundaria para la mejora de la comprensión y producción. Los resultados, esperemos que este año 2020 sea igual, van a estar entre febrero, marzo, abril, casi siempre son entre marzo y abril del año siguiente.